Muy buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en el barrio de San Juan, concretamente en lo que es la casa del Leán Calzadilla, un terreno, una casa que fue adquirida por parte del ayuntamiento en los años 2009-2010, en una operación bastante importante porque supuso poner de acuerdo a muchísimos propietarios y de aquella gestión también de la mano del Partido Socialista en aquel entonces por el compañero alcalde Manuel Correa. A partir de aquí se ha desarrollado todo un periodo donde el objetivo ha sido darle vida y que esta casa al fin y al cabo tenga ese valor etnográfico y cultural que representa para la victoria de San Tejo. En este sentido, hace apenas unos días nos ha llegado ya la buena noticia por parte del Gobierno de Canarias, en particular por parte de la Consejería de Turismo que lidera Yaisa Castilla, de una subvención nominativa de 200.000 euros que nos va a permitir desarrollar una primera fase de ese proyecto que queremos para esta casa que es convertirlo en un hotel emblemático en la Victoria de San Tejo. La Victoria a día de hoy carece de camas alojativas que permitan a los turistas que nos visiten quedarse y pernoctar en este pueblo. Y con esta primera fase, gracias, como digo, gracias a la aportación del Gobierno de Canarias junto al Ayuntamiento de la Victoria, vamos a poder desarrollar una primera fase que consistirá en habilitar y mejorar todo este bloque que se encuentra a mis espaldas. Creo que es importante apostar por el patrimonio, apostar por la cultura y estoy seguro que cuando se convierta en una realidad esta primera fase será agradable que los turistas vengan a visitarnos. Queremos que también enfocarlos desde el punto de vista turístico, tenemos muy cerca lo que son los senderos. Los senderos nos hemos caracterizado, la Victoria, por intentar enfocar el turismo, sobre todo local, al ámbito de la agricultura y al ámbito deportivo y gastronómico, con nuestros huachinchas y nuestros restaurantes. Y estoy seguro que cuando comiencen las obras, que ya serán en breve, podamos disfrutar y recuperar también la memoria del gran casadillo. En principio las obras van a, en principio el comienzo, tardarán un poco porque estamos ahora mismo pendientes de ya que nos ingrese el Gobierno de Canarias ese importe, el importe de 200.000 euros junto a 60.000 euros que será de aportación municipal, después tendremos que ir a la licitación, pero confiemos en que en unos meses prudenciales ya la obra pueda ser una realidad, empecemos a desarrollar un proyecto en esta primera fase que estamos hablando de 12 meses en la actuación, porque son la utilización de materiales nobles como es el tratamiento de la madera, con mucho cuidado, es una casa muy antigua, hay que tener mucho cuidado con las paredes también, si bien es cierto que en épocas anteriores se hizo un trabajo parte de las antiguas escuelas-talleres, donde muchos vecinos y vecinas que nos están viendo seguramente recordarán y participaron en la elaboración de la misma, pero le hace falta un tratamiento. Hemos visitado la casa y hemos visto esos bancos tradicionales donde se enamoraban, se ha visto que la madera todavía, al ser maderas nobles como es la tea, pues está en perfectas condiciones, pero necesita ese cariño especial que nos está pidiendo el arquitecto, el arquitecto que va a llevar toda la dirección de este proyecto. Pues al final el objetivo es cumplir con el compromiso con los vecinos y vecinas, cumplir desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista cultural y también desde el punto de vista turístico, terminar todas aquellas actuaciones que hace tiempo dejamos encaminadas, pero que no se consiguieron cumplimentar y por lo tanto también cumplir con nuestra historia. Ya en su momento se elaboró un libro por parte de su autora un grupo de personas entre los cuales se encontraban vecinos de este municipio y ahora queremos rematar la faena, por así decirlo, con la construcción y el mantenimiento de esta casa tan importante para la historia de la victoria de Centejo, porque aquí también cerca se encuentra la cisterna, que nuestros mayores recordarán que fue punto de encuentro para la utilización y para la recogida de aguas que se desprendía por todo el territorio para el consumo de agua y para la utilización en las fincas colindantes. Así que un proyecto más que ponemos en marcha en breve y seguimos cumpliendo el plan.